A veces encuentro planos que divergen conmigo en un mismo punto Si son tan infinitos como pienso ¿Por qué la realidad es tan tangible? Me obligan a creerme lo que veo y no lo que imagino Hago apología al humanismo Si tengo que creer en lo divino, estoy listo Muchos hablan de lo que no han visto Yo nombré la fe, pero puse mi nombre y taché el de Cristo Estamos en constante movimiento, lo sé Tengo un universo dentro y tú también Si sabes de mi agua, sufres de mi sed Si te quedas de verdad, te daré de beber A veces me gustaba llover Lo buscaba para sentirme bien He mirado atrás y he visto como he querido sufrir Como un suicida mirando el andén Ahora pienso más en el mañana que ayer Un mal necesario pero en otro nivel Volver a volver Como al principio El odio lo he pasado a limpio y lo he guardado bien Si la estrella que miraba murió Quizá hace años Si me miran desde fuera, ¿cómo estaré yo? Nada es casualidad, pero no hay guión Por eso hay gente diferente en la misma estación Me lavo los dientes en el comedor Un astronauta puede hacer lo que quiera Tú ya lo sabes, ¿no? ¿Quieres matarme? Pues ponme fronteras Puedes hacerme volar en tu habitación El mérito del cambio es aceptarlo Ser diferente y tan inadvertido Casi un logro Ser diferente y ser igual que todo es un fracaso Y tú, dime qué sueñas Te diré todo lo que has amado Porque el tiempo sigue en curso Es cíclico pero majestuoso La mitad del olvido y el daño Estoy alejándome del centro Girando cada vez más rápido Pero sabiendo lo que estoy haciendo ¿Cuál es mi lugar? Preguntaba buscando No quiero marchar Ahora que he descubierto La cruda realidad no era el concepto Soy un ansioso Se estaba cocinando a fuego lento Se estaba cocinando a fuego lento A veces me gustaba llover Lo buscaba para subir de pie No pienso más en el mañana que oye Un mal necesario pero no fui ni fe Volver a volver Volver a volver ¡Suscríbete al canal!